En el libro de Juan, vamos a leer los versos del capítulo 7, el verso 37, dice la escritura de la siguiente manera, Juan capítulo 7, verso 37, en el nombre del Señor Jesús, amén. Dice de la siguiente manera, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El capítulo 4, capítulo 4, el verso 14 dice, el verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas del que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua, que salte para la vida eterna, alabanza del Señor Jesús. Y por último le damos por favor el libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5, capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el verso 18, dice la escritura de la siguiente manera, no os embriagueis con vino, gracias hermano, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, ser llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Oremos, Señor Jesús, en esta noche, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en este lugar, para ser enseñados, instruidos, corregidos, Señor Jesús, por tu palabra, Padre Santo. Habla a nuestra vida, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad, hermanos queridos, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, hablemos un poquito acerca del Espíritu Santo como agua y vino. Recordemos que la Biblia nos enseña que sólo hay un Espíritu, ¿sí? Sólo hay un Espíritu, un Espíritu. En el Ego de Efesios, el capítulo 4 nos lo dice muy muy bien. Muy bien, un cuerpo y un Espíritu, y un Espíritu, como fuiste también llamados. Efesios 4.4, un Espíritu. Dios es Espíritu. Dios es Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, porque sólo hay un Espíritu. Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Dios es Espíritu, es Santo y está aquí en esta noche. Amén. Con el Señor. Entonces, hablamos acerca de que el Espíritu Santo como agua. El agua, en algunos pasajes de la Biblia, representa la Palabra de Dios. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5.25, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra. Entonces, el agua, en este pasaje, representa o simboliza la Palabra de Dios, que nos limpia, nos purifica. Amén. Amén. Pero el agua también representa el Espíritu Santo. El agua también representa el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Y donde tú y yo leímos en Juan 7.37 y en Juan capítulo 4, versículo 14, nos enseña la palabra de Dios, que el agua allí representa al Espíritu, creo que eso nos quiere claro, simboliza. ¿Para qué sirve el agua? El agua sirve o es esencial para la limpieza, ¿verdad? Para la limpieza. También sirve para la santificación, renovación, para un refrigerio, para eso sirve el agua. Calma la sed, ¿amén? Así mismo es el Espíritu Santo. Es vital para el Hijo de Dios, para santificarle y limpiarle toda su vida. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, de la siguiente manera. Dice que 1 Corintios capítulo 6, vamos a mirarlo allí en Escritura. El verso 9 dice, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no herréis, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Verdad que así dice? Y esto heréis algunos, éramos algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. ¿Qué más? Santificados. ¿Qué más? Justificados. ¿En el nombre de qué? Del Señor Jesús. ¿Y por quién? Y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el agua limpia, purifica, santifica y simboliza el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo cumple esa misma función. El Espíritu Santo viene a la vida del hombre para purificarlo, para santificarlo, para justificarlo, alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. En otras palabras, una vida sin el Espíritu Santo se convierte en una vida llena de suciedad. Llena de suciedad. Necesitamos al Espíritu Santo para estar limpitos. O limpiecitos. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos redargulle. ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido en la noche a orar? Y ahí, ahí entre las cobijas o entre la almohada donde usted pone su cabeza, de pronto le pasa ese pensamiento allí. Y usted le levanta y dice, oiga, sí, me equivoqué. No había caído en cuenta, cometí un error. Nadie le dijo nada. El Espíritu Santo le mandó un flechazo allí. ¿No les ha pasado? Y entonces usted y yo, ¿qué hacemos? Uy, vamos a ponerle remedio a esto. Y la falla que cometimos, le contesté mal al hermano, le contesté mal a mi padre, le contesté mal a ese compañero, le ignoré. Oiga, ¿qué hice tan...? Hice algo que no estuvo bien hecho. Entonces vamos a pedir perdón. Entonces el Espíritu Santo nos comienza a qué? A limpiar. A limpiar. Yo quiero decir una cosa. ¿El agua es importante, sí o no? El agua es el símbolo de la vida, ¿no? Si no hay agua, no hay vida. Y así es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor nació en el Espíritu, vive en el Espíritu y continúa en el Espíritu. Si no hay Espíritu, es una iglesia muerta. Se necesita el poder del Espíritu Santo. El agua simboliza la vida. Alabanzas al nombre del Señor. Dice que cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, le pidió de beber y ella le dijo, bueno, tú siendo judío, ¿me pides a mí de beber? Él le dice, tú no sabes quién es el que te está pidiendo de beber. Si tú me pidieras a mí, te daría agua. Pero no comesta agua, porque el que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas si tú me vienes del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Está hablando de un agua que salta para vida eterna. Está hablando de un agua especial. Está hablando de un agua espiritual, no física, no carnal, no humana. Está hablando del Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Y Él lo dijo, si tú le pidieras. Así dice, ¿verdad? Juan 4.14. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El Espíritu Santo quita la sed del pecado, no tendrá sed jamás de volver a estar por allá en cosas raras, en vicios, haciendo lo que no tiene que hacer. Quita esa sed que tiene el ser humano en el mundo. Usted sabe que el ser humano está vendido al pecado. Pero llega el Espíritu Santo y quita esa sed. Y los amigos le preguntan a usted, mira, no te hemos vuelto a ver en la cantina, no te hemos vuelto a ver en la taberna, no te hemos vuelto a ver en la discoteca. Mira, ¿qué ha pasado? Si antes te gustaba tanto la pachanda, la rumba, ¿qué ha pasado? Es que ya no tengo sed de eso. Me la han quitado. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Cuánto damos una alabanza al Señor? Pero a la vez, quita esa sed, pero da más sed. ¿Cómo así? Sí, quita la sed del pecado, pero nos da más sed de Dios. Porque entre más tenemos y más recibimos de Dios, más sed nos da de su presencia. Porque cada día queremos más de Dios, ¿verdad que sí? Y cuando sentimos la presencia de Dios, dice, oye, que usted es muy bonito, usted es precioso. Yo quiero más de Dios, yo quiero más de mi Cristo. Y no nos cansamos de adorar, no nos cansamos de servirle, no nos cansamos de sentirle, porque es lo más grande que le ha pasado al ser humano, sentir la presencia del Rey de Reyes en su vida. ¿Cuánto dice el amén? Entonces el Espíritu Santo como agua es para limpiar, para santificar, para purificar. Y otro pasaje que no se habla del Espíritu Santo como agua es ese. Ustedes saben que en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Entonces la fiesta de los tabernáculos lo hacía el pueblo de Israel. Y lo que hacían era que durante siete u ocho días armaban tiendas de campaña, carpas. Y las ponían ahí en las terrazas. Y durante siete u ocho días vivían ahí, en esas carpas. Recordando así que sus antepasados estuvieron en el desierto como nómanas. Viviendo en tiendas de campaña. Entonces ellos recordaban esa fiesta y así le enseñaban a sus hijos. ¿Cómo vivieron sus antepasados? Y el último y gran día de la fiesta todos iban delante del templo. Y traían unos barrigues de agua. En unos recipientes. Y el sacerdote cogía y derramaba el agua en las escaleras del templo. Para recordarle así al pueblo que Dios les dio de beber agua en el desierto. Que ellos tuvieron sed. Y Moisés habló a la peña y la peña dio agua. Volvieron a tener sed y Moisés golpeó la peña y la peña dio agua. La Biblia dice que todos bebieron de la misma roca espiritual y que la roca espiritual es Cristo. Primera de Corintios 10. Cuando toda la gente está viendo allí en el impacto. Debería el sacerdote derramar agua sobre las escaleras. En ese mismo momento. El último y gran día de la fiesta. El Señor Jesús se pone en pie y al sol a vos diciendo. Si alguno tiene sed. Vengan a mí y beban. En otras palabras les está diciendo. Yo soy el mismo que les dio de beber agua a sus antepasados en el desierto. Tienen sed. Vengan a mí y beban. Alabanzas al nombre de Jesús. Y le dice. El que cree en mí. ¿Cuántos creen aquí en Cristo? ¿Sabe? Gloria a Dios. Los demonios también creen. Y tiemblan. Y tiemblan. Mira lo que dice la escritura. El que cree en mí. Pero ¿cómo? Como lo dice la escritura. Porque hay quien quiere creer en Cristo a su manera. A su parecer. A su conveniencia. Y esto me sirve pero esto de aquí no me sirve. No, 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 no. El que cree en mí como lo dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces miren. Tiene sed. Venga a Cristo y beba. Y esa sed le va a ser quitada. Porque el Señor no le va a salir con unas goticas de agua. Sino que dice ríos. El Señor no es escaso. Él dice que el Espíritu no lo va por medida. Él da en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Él da en abundancia. Como ríos de agua viva. Usted sabe cómo es un río. Corriendo. Así le derramaré de mi espíritu. Y dice. Porque esto dijo del Espíritu. Que habían de recibir quienes. Los que creyesen en Él. ¿Cómo vamos a creer en Él? Como lo dice la escritura. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido glorificado. Por eso el Señor les dijo. ¿Conviene que yo me vaya? Claro. Yo me voy y seré glorificado. Y entonces vendrá el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Jesucristo mismo. Manifestado. Es el Espíritu Santo. Porque Jesucristo es el Espíritu. ¿O no? Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cómo hago? ¿Qué bueno cuando uno tiene sede de Dios? ¿Verdad? Cuando uno tiene sede de Cristo. Nada nos llena. Nada nos sacia. Necesitamos a Él. ¿Todo que el Espíritu Santo venga a nuestra vida para limpiar? ¿Verdad que sí? A veces como tal. ¿Cómo se llama eso hermano Jorge? Esas. Esos tubos. Canoas. Esos canales. Camarones. Que están ahí como todos llenos de suciedad. Y como que el agua se estanca allí. ¿Verdad que sí? Necesitamos un río hermano. Con alta presión. ¿Verdad? Que venga y limpie todo ese canal. Porque nosotros somos canales de bendición. Y necesitamos estar limpios para que el Espíritu Santo fluya. Nos llene. Y nosotros podamos ser de bendición para este pueblo en Vallecas. Lleno del Espíritu Santo. Para ser de bendición en nuestros hogares. Hermano vea. Cristo viene. Amén. Y este mundo se va a perder si no le hablamos de Cristo. Necesitamos hablar de Cristo. En todo tiempo y en todo momento. Como vino. Aquí sí me veo. Quiero detenerme un poquito. Un poquito nada más. Usted sabe que el vino. Da sabor. El agua no tiene color. ¿Verdad? Y es como simple. ¿Verdad? Pero el vino. Da sabor. El vino. Da dulzura. El vino. Le da color. A la copa. Le da color. Al recipiente. Así mismo la Biblia dice. No se enveguéis con vino. En el cual es disolución. Si no se enciena del Espíritu Santo. ¿Cómo así? El vino. Alega la carne. El vino pone contento a las personas. Pero al final. Terminan mordidos por la serpiente. La Biblia dice que no mires el vino cuando rojea la copa. Porque entra suavemente. Pero al final. Como a veneno y a espíritu. ¿Verdad? Te morderá y te dejará ¿qué? Muerto. Dice. No os enveguéis con vino. El mundo busca alegrarse con ese tipo de vino. El mundo quiere alegrar su alma con ese tipo de vino. Tienen problemas. Vamos a beber vino. Vamos a ahogar las penas. Vamos a ahogar las penas dicen ellos. Que la mujer no engañó. Pues vamos a ahogar las penas. Que me quedé sin empleo. Vamos a ahogar las penas. Pero ¿cómo terminan? Terminan siendo mordidos por la serpiente. Porque antes les va peor. No hayan solución. Todo lo contrario. El dolor se profundiza más. Pero dice el Señor. Antes sed llenos del Espíritu Santo. Porque allá se van a beber vino. Y comienza muy bien la pachanga. Pero ¿cómo terminan las pachangas? En disgustos. En problemas. En pleitos. Más el que se llena del vino del Espíritu. Así como el vino. Ese vino alega la carne. Hay un vino mejor. Que trae alegría al alma. Es el vino del Espíritu. Y entonces ese vino del Espíritu. Trae dulzura. A una vida simple. Trae color. Amén. Trae alegría. Trae paz. Entonces aquí podemos entrar a hablar del fruto del Espíritu. Trae dulzura. Oiga, qué bueno cuando usted habla con las personas. Y son como dulces. Saben a vino. Huelen a vino. ¿Verdad? Son dulces. Usted habla con las personas. Usted quiere seguir hablando con ellas. Te inspiran paz. Tranquilidad. ¿Verdad que sí? Usted como quisiera. Como beber de esa copa. Tiene un problema. Y no hay gusto a esa persona. Porque esa persona es dulce. Es amable. Tiene gozo. Tiene paz. Tiene amor. Es paciente. Tiene bondad. Es inclinado a hacer el bien. Es manso. Es humilde. ¿Verdad? Es bien. En otras palabras. Está lleno de vino. De dulzura. De color. Ah, pero esos cristianos insípidos. Simples. Que usted le va a decir algo. Como que lo muerden. Porque empiezan ahí como. Hermano, le quiero decir algo. Y usted termina antes como el chompira. Lo peinan y le dan tres cachetadas ahí. Y usted. Es muy triste eso. Que uno como cristiano. Y que la gente piense de uno de esta manera. Ay, yo no, no, no. No se le acerque a ese hermano. O esa hermana. Porque es terrible. Uy, no, no, no. ¿Tiene un genio? ¿Qué miedo de la hermana? ¿Qué miedo de ese hermano? No, no le diga nada. Déjelo, déjelo. Eso sería muy triste. ¿Verdad que sí? ¿Cierto que sí? Que la esposa le diga a los hijos. Uy, no se le acerque a su mamá. Porque es terrible. Cuidado que mire. Uy. O no se le acerque a la esposa. Mi hijo. Porque es más fácil ir a peinar a un león. A una leona. Que cogera su mamá. Eso sí sería terrible. ¿Cierto que sí? Pero es cristiano. ¿Qué falta? Le falta vino. Le falta dulzura. Le falta amor. Esto lo trae el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde se echa el vino? La Biblia dice que el vino nuevo, el oro de viejo, no funciona. Nadie echa vino nuevo, el oro de viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva. ¿Qué es un odre? ¿Qué es un odre? Un odre es un recipiente. Es un recipiente. ¿De qué se hace el odre? ¿Cuál es el material del odre? El odre se hace con piel de animales. ¿Qué animales se utilizan para hacer el odre? Se utiliza el camello, se utiliza el buey, se utiliza la oveja y también se utilizan las cabras. Las llevan allí a sus animales al matadero y luego cogen de su piel, no de su carne, un cuero de su piel y forman allí el recipiente del odre. Yo me puse a mirar y es curioso porque cada animal trae un simbolismo, cada animal trae un simbolismo. Por ejemplo, cuando hablamos de un buey, ¿eso de qué le habla usted? ¿Qué es lo que representa el buey? El trabajo, ¿verdad? El servicio, ¿cierto que sí? El servicio. Nosotros queremos que Dios eche vino, Espíritu Santo en todas nuestras vidas. ¿Qué bueno que nosotros seamos ese tipo de odre? Gente que le gusta servir. Nosotros somos salvos para servir. Porque muchas veces nos van a pedir un favor y nos escondemos. No. Si tenemos al Espíritu Santo, un espíritu de servicio, ¿verdad que sí? No, a mí eso no me gusta que me pongan en el altar. Uy, ahí sí me despeino ya. Uy, que hace usted vida. Porque hay hermanos que en el altar, eso se despeluta. Pero cuando estamos abajo, no, no, conmigo no es la cosa. Conmigo no es la cosa. Oye, adiós. Y hay que hacer tal cosa y no nos escondemos por allá. Que no, no, mire. Uy, que el pastor me está mirando a mi espalda. Uy, no me lo voy a esconder mejor. No. Como el buey. Que Dios derrabe vino. Que vino sobre nuestra vida. Ser ese tipo de cristianos que les gusta servir. No, yo le quiero servir a Dios. Por eso, si vamos a los que estén a nuestro alrededor, a los hermanos, a los vecinos, a los amigos. Porque el hijo del hombre vino a ¿a qué? A servir. Somos servidores. Díganle que está a su lado. Somos servidores. Díganle, ¿somos servidores? Oye, ¿cuál es la oveja? ¿Qué representa la oveja? La oveja representa. Somos servidores como, son como mansos, ¿verdad? Son obedientes, obedecen la voz de su pastor. Dan su lana, dan su leche. Son obedientes, se dejan dirigir, se dejan guiar. No así las cabras. Las cabras son atrevidas. ¿O no? Eso se representa en las cabras. Nosotros estábamos allá en Palma de Mallorca y subíamos allá a una montaña. ¿Cómo es lo que se llamaba? Formentor. Y subíamos allá a la montaña y claro, allá arriba subíamos. Y salían las cabras y se paraban en un despeñadero que decía, Dios mío. Y corrían por ese despeñadero y que uno dice, Dios mío, ¿cómo lo hacen? Claro, son animales que son bien atrevidos. Una oveja no le va a pasar por ahí. Una cabra se le subió al techo de su casa. ¿Y cómo le subió? No sé, por allá le trepó. Una oveja no hace eso. Pero las cabras sí. Yo sí se las canté como eran. Uy, sí, señor. Y tú le dijiste, si yo le dije, ¿cuántas eran cinco? Sí, 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 sí. Que me aprenda a respetar a ese pastor. Sí, sí. Porque las cabras son así. Hablan así con atrevimiento. No son respetuosos. Son así. Pero aquí no hay de esos. Aquí todos somos ovejitas del Señor. ¿Verdad que sí? Sí, somos ovejitas del Señor. ¿Verdad que sí? ¿Somos ovejitas o no? Somos ovejas del Señor. Y el último es el camello. El camello está capacitado para comer arbustos en el desierto. Esos cardos que a cualquier persona o a cualquier animal le pueden producir heridas. El camello no. El camello en el desierto come de eso. El camello está capacitado para las tormentas de arena en el desierto. Una tormenta de arena. Todos a las carpas. El camello se queda afuera. El camello está capacitado para soportar las altas temperaturas en el día en el desierto. Y también está capacitado para soportar las bajas temperaturas de la noche en el desierto. Alabado el nombre del Señor Jesús. El camello tiene una piel que soporta, haga frío, haga calor, soporta. Está capacitado para aguantar muchos días sin beber agua en el desierto. Que se le acabó el empleo. Está capacitado para resistir. Sigue adelante. Que una dificultad está capacitado. Que las temperaturas se subieron. Que hay problemas, que hay dificultades. No importa. Yo sigo adorando al Rey. Soy, tengo piel de camello. Estoy capacitado para aguantar. Porque muchas veces viene cualquier vientecito por ahí, viene cualquiera ahí. Cualquier problemita y que nos derrumba, que nos desanima, que yo sigo, que yo no aguanto, que yo no... Necesitas tener piel de camello. Necesitas que Dios derrame el vino sobre tu vida. Agua sobre tu vida. Espíritu Santo sobre tu vida. Vea, nosotros no podemos caminar. Perseverar. Sin el poder del Espíritu Santo. Es que es una necesidad. Es una necesidad. No podemos acostumbrarnos a llevar una vida simple. A llevar una vida ahí tranquila. Necesitamos cada día ver la mano de Dios. Ver que Dios nos dirige. Ver que Dios nos guía. Damos sabor en nuestras vidas. Necesitamos ser más espirituales. Ser más espirituales. Gloria a Dios. Necesitamos buscar cada día el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces yo te invito. Busca la presencia de Dios. No solo venir al culto. No solo es cantar dos coros. No, no, no. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Porque aquí estamos, aquí todos y todas estamos en el mismo ambiente. Y es fácil ser cristianos. Y es fácil ser cristiano aquí. Pero allá en el trabajo. Allá donde están tus amigos. Allá donde está el problema. Allá donde está esa persona que te irrita. Que te hace. Que quiere hacerte enojar. Que te quiere hacer. Para que de tus bocas salgan palabras que no deben de salir. Ahí es donde necesitas tú mostrar tu carácter. Que eres cristiano. Que no eres como los demás. Que no eres del mundo. Que eres de Dios. Y eso no se logra humanamente. Porque la carne está inclinada hacia lo malo. Para poder ser victoriosos en medio de esas circunstancias. Necesitamos que Dios derrame sobre nuestra vida. Espíritu Santo. Amén. Y para que ese vino que va a derramar el Señor sobre nuestra vida. No se vaya a perder. Tenemos que examinarnos muy bien. No vaya a ser que en nuestra vida. Nuestro hombre. Tenga por ahí alguna grieta. Y entonces lo que sucede es que. Recibimos de Dios. Y usted sale de este lugar el domingo. Uy que bonito. Que es bonito que Dios me habló. Que sentí la presencia de Dios. Y como que Dios echa vino en su vida. Echa algo en su vida. Pero luego llega a casa. Y siempre o casi siempre se escucha la misma frase. Me hizo perder la bendición. Porque cualquier cosa y hubo un pleito. Ahí perdí la bendición. Se derramó el vino que le dio el Señor. Se echó a perder. Porque no conservamos esa bendición. ¿Sabe? El domingo salimos. Y fue al metro. O era el metro. Y la señora que estaba ahí. Le dije. Le pregunté yo. Mira. Es que este ticket lo hemos comprado. Pero no nos está funcionando. Y no sé que le pasó a la señora. Pero comenzó a gritarme. Sí. Así. Sin más. Yo miré a mi esposa. Y la miramos a ella. Estaba mi esposa y yo. La miramos. Le digo. Señora. ¿Qué pasa a ella? Sí. Porque no es normal. Señora. ¿Qué pasa a ella? No. Es que comenzó con una grosería. Yo le dije. Señora. Qué pena. De pronto no es el mejor momento. Disculpe. Si de pronto. Pero no nos vamos a poner a igualarnos con ella. ¿Verdad? A perder la bendición. A que se derrame el vino que Dios nos dio. No. Hay que conservar eso. Hay que conservar eso. Yo voy contento. Señora. Lo siento. Yo estoy muy contento. Dios le bendiga. Y cogí para hacer mi metro. Pero es que muchas veces nosotros nos igualamos. Y comenzamos a pelear y a discutir. Y a pleitar con el otro. A perder lo que Dios nos ha dado. Analicémonos el oro. Porque si está viejo. Digámosle al Señor que lo renueve en esta noche. Con este mensaje tan sencillo. Sí. Tan sencillo. Señor. Derrame de tu Espíritu Santo. Sí. Pero es que tú tienes grietas en tu vida. Y yo derrame y se desparrama. Dos males he hecho a mi pueblo. Me dejaron a mí. Y cavaron para sí cisternas rotas. Cisternas que no retienen el alma. Y todo lo que me da el Señor aquí el domingo. El otro día. Lo perdí. Se desparramó. Se regó. No lo conservé. Por X o Y cosa. X o Y situación. Perdemos la bendición de Dios tan fácil. No, no, no. Y el diablo riéndose de nosotros. Pero ¿sabe qué? Hay poder en el nombre de Jesús. Lo que Dios nos ha regalado. No lo vamos a perder. Vamos a conservarlo. Porque tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Ayúdenme ahí hermano Mike. Quien tenga la amabilidad. Levanta tu mano ahí donde estás. Dile Señor. Yo soy Rodri. Renuevo a mi Señor en esta noche. Renuevo a mi vida Jesús. Yo necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Mi Cristo. Yo te necesito Jesús. Y saca la rica. Sáil. Aleluya. Oh, aleluya. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Lávame, lávame con el poder de tu Espíritu. Santifícame Señor. Quita de mí todos los vagos pensamientos. Quita de mí esas malas actitudes. Esas malas reacciones. Lávame con el poder de tu Espíritu Santo. Dios. Necesita ser cambiado. Oh, de rama vino mi vida. Quiero que mi vida tenga color. Quiero que mi vida tenga sabor. quiero ser como el güey que me gusta servir quiero ser como la oveja sencillo, humilde, obediente quiero ser como el cabello soportándolo todo lo que venga porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece necesito al Espíritu Santo de mi vida aleluya aleluya gloria mi Cristo y el Espíritu Santo de mi vida necesito ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti aleluya aleluya yo creo que Dios en esta noche ha tocado un corazón hay un corazón, una familia que necesita ser renovada que necesita ser limpiada el poder del Espíritu Santo pero sabe que le tengo buena noticia Él está aquí y quiere hacer esa obra en tu vida quiere hacer esa obra en tu vida si alguno tiene ser y usted sabe como lo dice el salmista como el siervo ama verdad por las corrientes de las aguas mi alma tiene ser tiene ser de Dios del Dios del Dios vivo hay quienes tienen ser de venganza hay quienes tienen ser de placer carnal hay quienes tienen ser de dinero pero esta iglesia tiene ser de la presencia tiene ser del Espíritu Santo el Señor tengo ser hoy vengo a ti Señor Jesús tu palabra dice que si alguien tiene ser que solo hay un sitio donde saciar esa ser es tu presencia si alguno tiene ser vengan a mí y vengan aquí vengo como en Cristo aquí vengo dame de tu agua Señor dame de tu agua Dios aleluya 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 aleluya